Equinoxio, al más alto nivel Buenas noches para todos, buenas noches Equinoxio Vamos a presentar en la noche especial de sábado, Noche de Reinas Se viene una de las voces más románticas de la movida tropical Se viene en vivo el show de la heredera, la señorita Karina Cruze Y las manos bien arriba quiero ver, porque esto comienza más o menos así Buenas noches Y las palmas arriba y como dice Las varitas giran arriba, 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 a ver ¿Por qué me miras así? Mientras me viscó sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar Eso Ya no te mojes los labios Y me insinuas tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y como dice Y yo que te deseo a morir ¿Cómo? Que importante es la última vez ¿Cómo dice? El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Y tómame ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Donde se baila en equinoccio Hasta las seis de la mañana Por el sabor De la cumbia Y de las palmas arriba y va Va, 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 va Agarrala Las varitas Bien arriba, arriba Los que nunca se van a casar Eso Baila, baila, baila Báilalo Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero mire que llegó La abuela Salomé ¿Cómo? Y al ritmo de esa cumbia La abuela está bailando Hay que sabroso el bar Que se todo está mirando Compadre no la toque Ella mueve la cintura Que no te hagas la abuela No sobra sabrosura ¡Ah! ¡Ay, qué rico! Y como dice, a ver Las varitas arriba Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se mueve esa abuela Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se amaña esa abuela Para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo mueve la cintura Con su mano al derecho Y el repés? ¿Cómo la ve? Fíjate, compadre La cadera de la abuela Salomé ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Rompe ese timbal! ¡Esto! ¡Las manos vienen arriba, 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 arriba! ¡Eso es una fiesta! ¡Y la noche de reinas! ¡Se baila! ¡Gumbia! ¡A ti te gusta! ¡Todo Pucayto! ¡Y a ti te gusta! ¡Todo Pucayto! ¡La comidita! ¡Todo Pucayto! ¡Todo Pucayto! ¡Todo Pucayto! ¡Todo Pucayto! ¡Todo Pucayto! Las manos arriba, arriba Y haceme palmas, 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 palmas Como, como Se acabó Los aplausos, pero bien fuerte A ver, buenas noches para todos Buenas noches, Equinoccio Muchísimas gracias, es un honor para todos nosotros Estar aquí con todos ustedes Es la primera vez que tenga la suerte de estar Con este público tan, pero tan maravilloso Buenas noches, Bolivia Buenas noches, Perú Buenas noches a todos ustedes Muchísimas gracias por la invitación Es un honor, les repito nuevamente Para nosotros, estar con todos ustedes Vamos a seguir bailando Y seguimos con las palmas arriba Nos gustaría que nos acompañen con las manitos arriba Y esto decía más o menos así A ver, palmas, 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 palmas Los cumbinos en la noche A ver, levantame las manos Bien arriba Me complace amarte Disfruto acariciarte Ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Buenas noches a todos ustedes ¡Equidóxido! ¡Equidóxido! No te fallaré Contigo yo quiero empeñecer Quiero darte un beso Quiero darte contigo mi tiempo Guardar tus secretos Y darte un momento Abrazarte Esperarte, adorarte Quieres que hacerte Tú lo cuero concierto Disfruto mirarte Cada movimiento es un vicio que tengo Un gusto valorarte No olvidarte Entregarte mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero empeñecer Quiero darte un beso Cuero de contigo mi tiempo Guardar tus secretos Mirar tus momentos Abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tú lo cuero concierto Y ahora darte un beso Quiero darte contigo mi tiempo Guardar tus secretos Mirar tus momentos Abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tú lo cuero concierto Cuida Las manitos Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba ¿Cómo? Y las manos bien arriba Quiero ver ¿Dónde están las chicas solteras En la noche? A ver Las manos bien arriba Y los pibes solteros Le demas de los ojos a mi corazón Quiero que te mire y vuelva a enamorarte Y aunque pueda extrañarte A partir de hoy Deberto que vivimos con el final Para que nada quede de lo que juraste Aunque vuelva a dejarte Puede que mañana se acabe Y ya no puedo olvidarte Eso ¡Ay, corazón! Quiero verte con las manos bien arriba Arriba, arriba, arriba Palma, 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 palma Eso Y el que lo sabe lo baila Y el que lo sabe lo canta Las manitos arriba Para vos Amor Juvia Otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Me dijiste loca Estás mojada Ya no te quiero Hace frío Que estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentada Sobre esta tierra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las tierras? Tenía un boquete en el pantalón Vos estás tan frío Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanco Que ya no sé qué hacer ¡Cómo dice! Otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Me dijiste loca Estás mojada Ya no te quiero ¡Uepa! Las manos arriba, arriba Baila, baila, baila ¡Equidoccio! Como, como, como Como ¡Se acabó! ¡Se acabó! Los aplausos bien, pero bien fuerte A ver Buenas noches para todos Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bueno, para nosotros es un placer Muchísimas gracias Por toda la buena onda Muchas gracias de verdad De corazón Seguimos nomás Disfrutando de esta hermosa Noche de reinas Estamos todas juntas Todas las chicas juntas hoy Así que bueno Noche de reinas Muchísimas gracias A toda la gente de Equinoxio Por habernos invitado Así que bueno Tenemos más Tenemos más palmas arriba Y seguimos Nos gustaría que canten con nosotros El que la sabe la canta Y esto decía más o menos así A ver Las manos giran arriba A ver La gente de Perú presente A ver La gente de Bolivia La gente de Oruro Cubia Y las manos arriba Y haceme palmas 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 La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Déjate ir Yo no quiero Por favor Mírame Mientras te estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas Cómo decirle que sin ti Puedes seguir Cómo fingir para que no Se ve ni cuenta Que desde hoy Ya no estarás Nada más Junto a mí Cómo dice Te vas Te vas Te vas Te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Te vas Te vas Te vas Te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Yo he tormentado Tengo tormentado por las calles No sé dónde ir Desorientado sin motivo Ya no sé qué hacer Pues lo único que hago Es pensar en ti Y este corazón a grito Va llamándote Es que me metes Donde espera Que si aún te vas Y es mi corazón Que no lo puede aceptar Pues le hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo olvidar el dolor Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Te vas, te vas, te vas, te vas Y no más ya me duele Que no te vuelva a ver jamás ¡Eso! Las manos arriba a ver Carina, crucé Para todos ustedes Equinoccio Noche de reina Como dice a ver Y las manos miran arriba Y las manos arriba Y esto que dice más o menos así A ver ¡Opa! Las varitas arriba Se baila cumbia Con sentimiento Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Cuando tengo mi corazón roto Por si algún día te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya no sé disimular Ya hoy no te puedo hallar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti que no se vuelve Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Por aquí va la patina Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Eso Con las manitas arriba Como, como Sabor Y a ver Y seguimos con las palmas arriba Y esto que dice Más o menos así A ver Eso Las manos arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Y haceme Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas Karina Cruz Para todos ustedes Como Chechegó, chechegó Dale el ritmo picarón Chechegó, chechegó Dale el coco sabroso Chechegó, chechegó Qué locura, qué calor Julio, Julio Que te robe el corazón Chechegó, chechegó La que mira con pasión Chechegó, chechegó Que te sube la razón Chechegó, chechegó Qué gustito, qué dolor Que te doy, que te doy Pero bueno ese calor Baila, que baila Con la cocotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila, que baila Con la cocotera Tres, dos, uno Arrón Baila, que baila Con la cocotera Arriba, arriba De cualquier manera Baila, que baila Con la cocotera Con la cocotera Con la cocotera Con la cocotera Ay, ay Las manos Arriba, arriba Quiero ver La vueltita 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 Los aplausos Bien fuertes A ver ¿Dónde están Los hinchas de Boca Esta noche? A ver Tenemos hinchas De Boca Esta noche ¿Dónde están Los hinchas De River Esta noche? A ver Hay un montón Un montón De hinchas de Boca Y de hinchas de River Hinchas de Racing Como nosotros No vas a encontrar ¿Dónde están Los hinchas De Racing? A ver Vos sos de Racing Somos vos Y yo somos tres Cuatro, cinco, seis Bueno, algunos somos La gente de Perú Digamos que juntamos Diez Diez, doce Los hinchas de Bolívar ¿Dónde están? A ver La gente de Bolivia ¿Dónde está? A ver La gente del Perú Está también Recién hicimos La Cocotera Hemos trabajado Un montón En Perú Con La Cocotera Así que bueno Es un honor Para nosotros Estar con todos ustedes Y vamos a seguir Seguimos nomás Seguimos bailando Con las palmas arriba Quiero escuchar Palmas, palmas A ver ¿Cómo dicen? ¡Pam! Las palitas Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Y hacemos palmas, 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 palmas Y vamos a seguir Hablando cumbia Se amanece Hablando cumbia Se amanece Con una negra Ron y vela Con una negra Ron y vela Que se levanta La pollera Que se levanta La pollera Para llevarla Donde quiera Donde quiera Para llevarla Donde quiera Donde quiera ¡Pam! 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 Las manos arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Y baila, baila Y las palmas, arriba Y como dice Con una negra Ron y vela Con una negra Ron y vela Que se levante La pollera Que se levante La pollera Con una negra Ron y vela Con una negra Ron y vela Que se levante La pollera Que se levante La pollera ¡Só! ¡Como! La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Baila, cara Y baila Sabor Como Y a ver Dale La heredera, la señorita, Karina Cruzé Como, como En tu pelo tengo yo, en el cielo en tus brazos el calor En tu pelo tengo yo, en el cielo en tus brazos el calor del mar en tus ojos el calor te viene el techo, escucho ya tu voz por tu boca y por tú maco, un Ooof tu eres todo lo que anhelié y por eso me enamoré Siento campanitas, muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tus ojos hay un panal, de miel es el reviento que yo ya Tu voz con tus ojos y tu boca con tus brazos y tu pelo con tus lágrimas Te muero y te muero, como dicen Tu eres solo lo que agrede y por eso me enamore Siento campanitas, muy adentro del corazón ¡Eso! ¡La heredina! ¡La señorita! ¡Carina! ¡Crusé! ¡Muchas gracias! 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 ¿Por qué me miras así, mientras me disto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer